¡Gracias! 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 ¡Este es el centro! ¡No! 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 ¡Y aquí no me importa la guerra! ¡No! 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 ¡Ay, no para todos! ¡Ya, no para todos! ¡No! ¡No, no para todos! ¡Porce los sabores! ¡ lambda! ¡No! 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 ¡Y aquí ya está! ¡Y aquí ya está! ¡Moen! ¡Ya está! ¡Ense ifto! El rocán, el malo, la fecha a la sá, a salar de ti, desvienes más, por los dulces y dos. ¡Dale con su amor! ¡Apensa en su vida! ¡Conciente! ¡Sinamar! ¡Sinamar! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Adiós! ¡Vamos en la noche! ¡Vamos en la noche! ¡Arriba, querida! ¡Cubias, vamos a estar acá! ¡Lacordando a las cubias! ¡Cubias, vamos a estar acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!